una o dos semanas yo les mostré a ustedes un vídeo de esta gente de new york que habían dicho que iba a ocurrir un gran que iba a pasar de hecho le voy a poner el nombre una tormenta mayor storm una tormenta mayor sobre el caribe esto fue en septiembre 21 que ellos pusieron ese vídeo en las redes sociales esta gente tiene una iglesia y su línea es más profética ellos son gente según yo no los conozco no sé quiénes son pero según lo que estuve leyendo de ellos se dedican a orar y ellos entienden pues que dios le da información y pues la pasan para adelante entonces ellos estuvieron haciendo un unos vídeos hicieron un vídeo justo antes mucho antes de que el huracán matthew se hubiese convertido en un huracán categoría 5 como llegó a hacerlo 4 como llegó a hacerlo y mucho antes de que este huracán hubiese sido un huracán desastroso sin embargo ellos dieron a conocer la información diciendo que que era la optándolo como una profecía que dios le había dado a ellos también por otra parte hace mucho tiempo ellos hicieron también un vídeo diciendo que una situación iba a venir sobre puerto rico donde iba a ser una situación difícil económica y que iba a ser conocida por todo el mundo en todo el mundo y dos semanas después la economía en puerto rico cae a nivel mundial degradan el bono y se convirtió en tren en deuda dice que no van a pagar y se convirtió en una noticia que la bbc de londres el país al jacira rusia tv en new york time todos los meses en en todos los medios estaban tocando pero vamos a ver el vídeo vamos a escuchar el vídeo el vídeo es en inglés después yo voy a intentar decirles a ustedes qué fue lo que dijo el vídeo pero vamos a escuchar el audio una gran tormenta le dará al caribe pronto es para que tengan precaución necesitan arrepentirse de los pecados y reconocer que dios es el poderoso para eterna salvación estas cosas citan a juan 13 19 y dicen que estas cosas hay que decirla para que la gente crea eso fue lo que ellos dijeron después de eso pasó el huracán más de mil personas muertas desastres en haití desastres en nor carolina de esa pero la mayor el mayor desastre fue sobre haití ahora porque les digo esto hay un nuevo vídeo que ellos están sacando y vamos este este sí este es bien complicado y yo voy a tratar de explicar lo que ellos están dando a entender lo que ellos están diciendo este sí que es bien complicado es una de esas cosas que yo hasta lo pensé para presentarle esto a la audiencia porque esto es bien complicado pero pero vamos a vamos a darle paso al vídeo adelante héctor samuel prophecy ninth hour alarm on 10 19 16 the following numbers 23 24 25 are heard in the spirit these equal 18 when added 1 plus 8 equals 9 this depicts further confirmation of the ninth hour a time of finality and judgment a time of finality and judgment observation date of revelation 10 19 16 1 plus 1 plus 9 plus 1 plus 1 plus 6 equals 18 1 plus 8 equals 9 numbers heard 23 24 25 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 2 plus 4 plus 2 plus 5 equals 18 1 plus 8 equals 9 the first set of numbers has the number 1 to start each number 1 0 1 9 1 6 the second set of numbers 2 start each number 23 24 25 25 when all first numbers are added they equal 9 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 equals 9 when we add the second numbers of the two sets you will get 9 0 plus 9 plus 6 plus 3 plus 4 plus 5 equals 27 2 plus 7 equals 9 there was a prophecy that says something like this what will happen when three nines appear well ahí ustedes escucharon ustedes escucharon eso Héctor Samuel yo sé que hay gente preguntándose si era una profecía o era matemática lo que estaban dando tú no entendiste nada yo voy a traducir lo que ellos dijeron porque mire que estuve viendo este video ocho diez veces estuve viéndolo mucho ellos dicen lo siguiente el día diez diecinueve del dos mil dieciséis ok el día anoten esto esto es bien importante el diez diecinueve del dieciséis el espíritu por voz audible le habló y le dio los siguientes números veintitrés veinticuatro y veinticinco es lo que están diciendo cuando 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 oran y le piden a dios que le revele todo se amarra con el número nueve fíjate una cosa en el en el caso del veintitrés dos más tres son cinco dos más cuatro son seis dos más cinco son siete y la suma de esos tres números da dieciocho que cuando suman esos dos números uno más ocho es igual a nueve lo mismo cuando ellos lo hacen con la fecha del diez diecinueve dieciséis le da dieciocho que es igual a nueve pero más aún cuando ellos cogen esos dos set de números y suman los primeros números de cada de cada décimo por ejemplo del día diez del del mes diez suman el uno más el uno del diecinueve más todo le da a tres a esas combinaciones le dan a nueve es lo que están diciendo estas combinaciones le dan a nueve ese grupo los que hemos visto videos porque yo me dediqué a ver videos de ellos de meses hacia atrás han dicho que que dios está enviando un mensaje y y que y que tiene que ver con números de hecho el 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 calen el cómo se llama esto el 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 vocabulario el alfabeto hebreo es 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 más bien numérico y que tiene que ver con números y que incluso uno pudo haber amenazas como la que ocurrió el día doce de junio fíjate el mes seis día doce que sumado da nueve ocurrió lo del ataque en pulso y todas las víctimas que salieron ellos entienden que dios está revelando que cuando llegue el número treinta y nueve ahí fue donde yo no entendí el número treinta y nueve ocurrirá ocurrirán nueve horas de desastre o nueve horas de calamidad en la tierra eso es lo que ellos están diciendo claro cuando tú yo lo que hice fue que le di la misma interpretación al treinta y nueve y sumando tres más nueve igual a doce el mes doce diciembre no sé pero pero la pregunta que yo le hago a la audiencia es cuando dios habla de una cosa como esta situaciones que pueden pasar lo hace de esa manera a través de números o lo hace sencillamente mira prepárate porque va a venir un terremoto como es uno de verdad puede estar prestándole casos haciéndole caso a estas cosas el hecho de que ellos también hayan como quien dice la hayan pegado en varias profecías que se le han dado también terremotos cosas o sea hay que ver tienen que ver ese canal en youtube para que ustedes vean todo lo que tiene la pregunta es si si dios habla de una forma tan complicada o los que complicamos las cosas somos nosotros o sea porque pienso yo porque dios te va a dar te va a decir veintitrés veinticuatro y veinticinco para que tú te ponga te vuelvas loco a tratar de interpretar eso no es más sencillo decir el doce de diciembre van a venir nueve horas de calamidad no es más sencillo eso cuatro cero siete nueve treinta once sesenta cuatro cero siete nueve treinta once sesenta esa es nuestra línea telefónica cuatro cero siete nueve treinta once sesenta es nuestra nuestra línea telefónica héctor samuel que tú crees fíjate ray te estaba pensando te voy a ser franco eso me sonó más a numerología que a profecía o sea porque cuando dios habla dios habla claro o sea en dios no hay confusión y estas cosas que de estar interpretando números y cosas eso yo creo que no es bíblico pero la numerología no es bíblica yo entiendo que no dios habla claro o sea fíjate fíjate la diferencia entre ese vídeo y el anterior que pusimos cuando el huracán cuando ellos profetizaron el huracán lo dijeron claro un huracán una tormenta mayor va a azotar el caribe taca 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 y efectivamente sin embargo esto yo no lo entendí esto lo dieron ahora por número con todos esos números bueno yo yo he soñado con números también y no es para que jueguen la lotería yo he soñado con números y yo pues que me meto rápido a estudiar qué significan los números he soñado con c con cifras de números así así con ríos 23 matarlo he soñado con eso no sé este vamos a la línea telefónica que la gente tiene que decir en este momento buenos días buenos días hola con quien hablamos quien habla milton milton buenos días que tú piensas de todo esto tú crees que dios habla más claro que eso odia o dios a veces te puede enviar asartijos así para que uno trate de interpretarlos yo creo que dios habla más claro que eso pero también habla en en códigos y yo creo que dice que hay misterios que sólo son revelados a ciertas personas pero milton entonces por qué por qué nos pone esto tan complicado por qué no nos dice va a pasar esto y ya y por qué lo pone de esta manera tan complicado 23 24 25 y ponernos a sumar recuerda que dice que nosotros somos hechos imagen de dios dios es un espíritu y nosotros los que somos espirituales o los que somos espirituales que tenemos una relación con él muchos van a entender y muchos no van a entender entonces no sé por qué lo hace recuerda que él es dios y yo por ejemplo yo he tenido experiencia que yo he orado por personas yo he visto números grandes como ciertas visiones y a veces una vez oré por alguien yo vi un 66 61 mil escrito en la pared entonces yo le dije que yo no sé qué pasa pero veo un 61 mil en una pared y veo que está siendo borrado y cuando esa persona me dijo no ese es el total que que yo estoy peleando por una beca universitaria que debo esa cantidad de dinero exactamente era el número correcto entonces en ese momento yo no pude interpretarlo pero al decirle el número a la persona ella supo en realidad que era ese número entonces yo creo que dios es dios y él nos puede hablar nos habla por la naturaleza nos habla por sueño nos habla por por visiones nos habla por bueno yo yo fíjate eh milton tú estás diciendo algo bien importante y es que si si dios quizá hubiese hablado si si hablase un poco más en arroba bichuela como nosotros esperamos pues nunca hubiese se hubiese hablado en la biblia de los ciento cuarenta y cuatro mil nunca se hubiese hablado del seis sesenta y seis si no hubiesen puesto un logo el que tenga el gatito en la frente ese va a ser el anticristo no pero se escogieron números porque números porque dios es un dios número y si tú ves dice que él tiene contado cada uno de los cabellos de nuestra cabeza está en la biblia primera de juan segunda de juan tercera de juan cuan entonces son números dios todos los números numerología él es más matemática que otra cosa él te dice eh eh ciertos temporadas ciertos tiempos aún en los años judíos todavía están en los números muy muy complicados una pregunta esto que ellos están hablando de las nueve horas de calamidad que que dice que dios le ha revelado que el espíritu le ha revelado esto podría amarrarse con la orden ejecutiva del presidente obama el otro día diciéndole a la nación que se tiene que preparar para para una situación difícil con el clima espacial que nos puede dejar incomunicados de hecho me sorprende eso porque la última vez que ocurrió en canada en el 1989 específicamente estuvieron nueve horas sin energía eléctrica exactamente puede puede amarrarse a eso al ataque solar que el presidente obama bueno él lo ha dicho pero se supone que los científicos y los que estudian eso es que le han advertido al presidente que advierta la nación sobre ese ataque solar que puede venir o sea eh muchas cosas lo que pasa que nos vamos a dar cuenta de la realidad y la verdad cuando ya las cosas ocurran no 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 no